Ser conspiranoicos Vale, ser conspiranoicos Venga, vamos a ver No, esta es como de homenaje, hombre Hombre, pero... Esta es la que pone Morgan Freeman cuando se dirige a toda la población Bueno, pero es como de cuando mataron a JFK Sí, pero no, pero esta es música de esperanza Está toda la cosa muy mal, pero vamos a salir de esto Y esto es equipo de investigación Esto es equipo, esto es de Gloria Serra Gloria Serra que trabajaba aquí en Radio Barcelona muchos años Sí, hemos hablado de ella Sí, Gloria Serra, que te has hablado Hola, ¿cómo estáis? Hola Buenas noches, buenos días Muy maja la Gloria, muy maja, sí Ya tiene pinta Bueno, si quieres voy tirando con ser conspiranoicos Vale En la cadena ser... te hago la presentación Sí, hombre, por favor En la cadena ser... ser conspiranoicos Hostia, qué mierda voz tengo Ya, ya No, no está mal, no está mal Hostia, no, no, pero... Y además no puedo impostar Ya Cuando imposto me quedo sin aire y hago En la cadena ser... no, no, no No tienes mal, ¿no? No, no, no tengo más Bueno, ¿me puedes presentar como investigador? Qué bomba fea Yo es que no... Sí, hombre, sí Sí, es que no vago para nada Sí, sí, sí No, hombre, que estamos... Me han puesto en este programa ser conspiranoicos Pero no se han dado cuenta que yo no tengo voz para radio Ni tengo voz para nada Venga, hombre No, no apetece, gracias Si no importa lo que digas tú Si importa lo que digo yo Bueno, vale Siendo así Ya Venga, en la cadena ser Se conspiranoicos No, pero así no, no Ah, es igual, déjame, déjame No, no Ojalá cambiara de trabajo Estoy... Además, nunca me ha gustado la radio O sea, hay un tío abriendo su corazón en el programa Nunca me ha gustado la radio Estoy atrapado aquí En una jaula Una jaula de oro, sí Pero una jaula Ni las conspiranoides, ¿no? Dice Alex... Espera, espera que te presente Sí, sí, sí Veremos hoy con nosotros a Andrés Buenafuente Andrés Buenafuente, bienvenido Hola, buenos días Hago una voz peor para equipararme un poco a la tuya ¿Quieres o no? Hombre No, 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 pero no, no hagáis Que no te he imitado Me he puesto a un nivel inferior Pues, joder, me quedo más tranquilo Si esa era mi imitación Claro Andrés Buenafuente lo conocerán por su faceta de showman, humorista Pero, pero Y artista renacentista, por decirlo de alguna manera Sí, sí Pero hoy está aquí en calidad de... ¿Qué? Investigador 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 de qué? ¿De lo paranormal? De lo conspiranoico Muy bien Vale Pues él nos va a explicar Primero qué es lo que hace Y luego qué ha descubierto Adelante, Andreu Pues lo que hago lo veréis ahora Muy bien Y ya pasó al tema 2 Que es... Joder, pues se va a acabar el programa enseguida Porque si cada pregunta que le hago Se la pasa a usted así rápido Es que es una sección No es un programa en sí mismo Ah, pensaba que eso lo decidía yo Que soy el del programa Bueno, pues... Pues ha decidido usted lo que quiera Yo hago esto y me voy Joder, pues si no fuera por la voz Me iría por el programa Porque la verdad es que no me gusta nada De lo que hago aquí Pues mire usted Resulta Te lo voy a dar en tono divulgativo Ajá No voy a hacer el formato Pregunta de... ¿Has escrito este? No, no Pues mira, resulta Ajá Sí, sí Ha pasado una cosa Pues sí, este tono es muy también de investigadores Como para quitarle peso Sí, sí, sí Mira, pues lo que pasó Sí A ver Narrao, ¿no? Sí Pues no viene... No, pues... Hombre, pues no viene... No, no dices, ¿eh? Pues no viene un hombre y dice que... Dice que llamaremos Alex Sí De Pozuelo ¿Se llama Alex de Pozuelo? Sí, sí, se llama Alex Ah, vale, vale, pues... Me parecía que nos íbamos a inventar un pseudoño No, no, no Y no... Lo llamaremos así, ¿eh? Aunque se llame igual Y dice... Dice... Tengo... Dice que tiene... Tengo la camisa negra Dice que tengo la camisa negra No, no Dice que tengo la teoría Que Berto Que es un presentador de un programa de comedia No es usted No, 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 claro Hablamos del otro Usted está ahora en esto, ¿no? Dice que se inventa las preguntas ¿Cómo? Pero que hace que las lee Esto es mucho suponer, ¿no? Porque este hombre ya está suponiendo que Berto sabe leer, ¿no? Pero luego... 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 También... ¿Y eso? ¿Y eso? ¿El apretón ese qué? De investigador No, no, no Pero luego va más allá Más allá Dice... Dice... Esto me ha llevado a pensar Que los papelitos de la urna Que podemos ver aquí Podrían estar en blanco Para más improvisación Anda... Mira... Es decir... Anda... Mira... Mira... No, no, no Oiga, esto es una investigación Oiga, escúcheme No me la podiste tirar ahora, sí Me van a ir a la porra ¿Usted? ¿El que ha escrito eso? No, hombre, sí No, porque se ha cansado Usted se ha cansado, ¿no? No, me he cansado al empezar ya Ya Pero lo que no puede ser Es que me ocurre yo una sección Para esta mierda Ya No, váyase a la calle No, pues yo... No, no No haber venido esta mañana No, no, no Díjeme acabar Porque este hombre Pues ha gastado unos segundos De su vida Desde Pozuelo Que, por cierto, yo vivo al lado Me extraña que no lo haya visto algún día Que hayan talado un árbol Para hacer ese papel Y exprimido un calamar Para pintar eso Ya Hostia, exprimir un calamar Me gusta, ¿eh? Oye, dice nada Pues, entonces Podían estar en blanco Para ir a más improvisación Es decir Improvisar la pregunta Inventaros el nombre Del que la escribe E improvisar la respuesta En inglés sería una Double improvisation No sabe ni inglés El tío tonto este de Pozuelo ¿Eh? El tío gocioso ¿Y cómo? Ocioso ¿Por qué esto es de ocioso? Tonto no, perdón Lo que me extraña Es que haya sido capaz De enviar la pregunta Y luego Acaba dice ¿Podríais hacerlo? La respuesta es No No No, no Adiós No, no, no No, no No, no No, no No, no